La Ley 1381 de 2010 que reglamenta el reconocimiento a las lenguas nativas del país direcciona la conformación del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, el cual sesionará periódicamente, y el pasado 17 a 19 de agosto, se llevó a cabo la reunión virtual de dicho consejo. FENASCOL participó en este a través de la Comisión de Planeación Lingüística, la cual designó a José Leal para que los representara. Él es José Leal. José es el director técnico de la FENASCOL y cuya presencia en este consejo busca gestionar el reconocimiento a la lengua de señas colombiana y que sea tenida en cuenta en los planes de este consejo en adelante. Esta sesión del Consejo de Lenguas Nativas fue instalada por la Ministra de Cultura, quien dio unas palabras de apertura. En su discurso habló de la importancia de la ley 1381 y que en su plan decenal de gobierno FENASCOL se mantiene en su compromiso de trabajo y participación en los espacios de incidencia frente al reconocimiento de la lengua de señas colombiana como lengua propia de la comunidad sorda.